Disidentes de la guerrilla colombiana FARC liberaron el miércoles a Lady López, un funcionario de las Naciones Unidas secuestrado el 3 de mayo, cuando trabajaba en el departamento de Guaviare, al suroeste de Colombia. La liberación se produjo en la zona de Mocuare, a orillas del río Guaviare, donde López fue recogido por la infantería de Marina luego de que su esposa reportara que allí había sido dejado en libertad. López, de la oficina de la ONU contra la droga y el delito, fue secuestrado cuando participaba en Barranquillita, en una reunión con campesinos para promover la sustitución de cultivos ilícitos. Tras la firma del acuerdo de paz en noviembre pasado entre el gobierno colombiano y las FARC, algunos rebeldes rechazaron el pacto, entre ellos el Frente Primero, al que se responsabiliza de este rapto. El gobierno calcula que los disidentes integran un 6% del total de los miembros de la guerrilla y actúan como grupos armados organizados con fines principalmente económicos. La ONU mantiene una misión en Colombia para verificar el desarme de casi 7.000 excombatientes de las FARC y su proceso de transición a la vida civil.